Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Zelda, no, no es el Mario, Mario and Rabbit, eh, ah, y la Virgen, he estado jugando con mi hijo al Mario Kart, y, 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 y la madre que me parió, el último sitio de guardados aquí, si había bajado, ¿no?, a la zona de esto, ¿por dónde se bajaba?, ¿se bajaba por aquí?, no voy a, no voy a jugar mucho, básicamente, se bajaba por ahí, vale, voy a hacer un último intento, ya que tengo la resistencia y todo esto, de subir, de alguna manera, tengo un poquillo la moral, el no ser capaz de esto, ya que tengo la resistencia y seguro que tengo alguna comida más hecha y demás, pues voy a aprovechar, me fastidia, vale, parece como que me, voy a actualizar un momento la capturadora, vale, capturado, hecho. Hecho. Eh, estuve jugando un poco al Mario Kart con mi hijo, que quería, y se me ha ido el sitio de guardado, así que, vamos a, no estoy donde lo dejé ayer, claramente, le di al último punto de guardado, de las doce y media, no sé, no sé cuánto más hice, sé que bajé allí, a la zona donde ya no hace frío, pero, no sé, no sé de qué más hice, yo creo que no hice mucho más, había cocinado o algo más, yo pensé que con la cocina se me habría guardado, pero mira, vamos a aprovechar la resistencia, creo que tengo alguna comida más de resistencia, mira, tengo aquí esta y esta, vamos a intentarlo una última vez más, porque me sorprende de que haya todas las paredes sin posibilidad, ¿no?, de, de subida. No hay ni un punto. En el que se pueda subir, tío. A ver, ahí veo un trocito, no sé si lo estáis viendo. Mira, sí, ya lo he visto, ya he visto por aquí. No sé, no creo que me llegue la resistencia, eh, tengo que decir que no creo que me llegue la resistencia para poder... ¿Y cómo llego hasta ahí? Detrás de la cascada, como en el otro punto. Guardando, mira, me guarda aquí, eso es algo bueno. Aquí empiezo. Vale, antes de que me pele de frío, resistencia. Y voy a ir despacito, no me voy a impulsar porque yo creo que no voy a llegar, solo lo voy a intentar una vez. A ver, parece que hay un punto de parada en el que podría recuperar el aliento. Entonces, igual sí. Pero es que era muy, muy raro no poder subir, ¿no?, al este. Ya, cuando veo ahí el santuario, a tiro de piedra... Era muy raro, la verdad. Sí, yo creo que me da, me da de sobra. Vale, bueno, pues mira, me ha venido bien que el punto de guardado me lo pusiese atrás. Mira qué suerte he tenido. Y... Ah, sí, sí, llego. Bien, un pedernal. Voy a coger y lanzar. ¿Y qué me da esto? Manzanitas. A ver, no voy a encender esto. Yo creo que no me hace falta. Tengo aquí bajitas ignios. Joder, qué manía. Tengo de correr por el otro lado. Vale. La mierda es que al salir... Mira. Al salir no voy a tener la resistencia al frío. Esa es la mierda. Pero bueno. Entiendo que puedan pasar este tipo de cosas. Voy a probar una cosa. Vamos a entrar claramente. Y quiero ver que se me escuche bien. Está con el micrófono bien. Y... Tuturuturú. Escuchar audio. Vamos a poner un momento el Yeti. Vamos a aplicarlo. ¿Se me escucha? No me escucho a mí mismo. Vale. Y si me escucho con esto... A ver. Hola, hola. Bueno. Eh, me alegra. Vale. Vamos a quitar esto por si acaso me escucho. Hola. No, no me deja. Bueno. Me voy a fiar de que se está grabando bien. Me alegra verte aquí. Extiende la mano. Ah, me da otro poder. Claro, el tercero. Me decía que... Eh, tres. Vale. No sé si vuelve a ir con un poco de retraso el audio. Me he dado a actualizar. No. Perdonad. Me he dado al botón que no quería. Vale. Infiltración. Habilidad que te permite saltar hacia arriba en vertical, atravesar superficies y emerger al otro lado. Acabas de adquirir el poder de infiltración. Una habilidad que pertenece a mi mano derecha. Te permitirá ascender a través de la superficie que tengas justo encima. Utiliza este poder donde creas oportuno. Si logras valerte de la infiltración para atravesar el santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. Vale. Como en los otros, eso básicamente. Pero no entiendo muy bien el poder. A ver. Emerger. Vale. Tienes que tengo que emerger. Vamos a emerger primero a este. Vale. Tenía que emerger a este. Lo también. Lo tenía claro. H de piedra. Bueno. Este. Mira, le había puesto. Le había puesto una piedra a esto. Y ahora. Tengo que. Solo es hacia arriba. No creo que me haga daño aquí, ¿no? No. Vale. Vale. Arco de madera se me habían roto. Así que ni tan. Vale. Vamos a romper esto. Vale. Aquí tendré que emerger. Arco de golem. Me viene bien. Aquí podemos parar. Tendré que cortar esto. Sí. Vale. Se me termina la resistencia al frío. Emergemos. Llegaré hasta ahí. Me deja. Está guapa la animación de emerger. La verdad. Creo que no me olvido de nada. Alguna sorpresita. Alguna sorpresita. Aquí dentro. Yo creo que no había loco log. Eso de ahí. Un poco raro. Vale. Pues vamos a coger esto. Perfecto. Oye. 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 Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario. A continuación te otorgamos la luz capaz de purificar el mal. Vale. Es el tercero. Serán los primeros santuarios. Me va purificando poquito a poco. Vale. Orbe 10. Orbe luminoso. Tengo tres. Me recupero. Que el orbe luminoso te conceda fuerza. Vale. Lo que no sé es cómo se consumen. Eso es la verdad. No lo recuerdo. Pues mira. Me ha venido bien esta... Esta mierda. Por así decirlo. ¿Te imaginas que me pelo de frío por esto? Veo que has devuelto al brazo parte de sus poderes originales. Ya deberías estar en condiciones de abrir la puerta al templo del tiempo. Vale. Me pelo de frío. ¿Me puedo tomar una de estas? No. Es que no me marca como que me dé resistencia al frío. Vale. Me voy a tomar esto. Vaya salteadas picantes. Siete minutitos. Para salir. Yo creo que es más que suficiente. ¿Qué es eso? Parece un avión. Claro. Ahora puedo... Emerger. Aquí. Ah. Y donde me enfrenté con nosotros también. Oye. Emerger. Mira. Y el dragón. Vamos a subir y ver el dragón más de cerca. Debería llegar de sobra. A ver. Vamos a ir un poquito para aquí. Y otro poquito para aquí. ¡Ja! Un coloc. Vamos. ¿Voltar? Jejeje. Un coloc. No es mi primer coloc. Pero. Oye. Ya tengo cinco. Genialítico. Oye. ¿Y eso es? ¿Y eso qué es? Descender. No quiero pegármela. No. 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 Que me he contado de esto. son el pináculo de nuestra tecnología nos permitieron fundar una civilización que prosperó sin límites si aprendes a utilizarlos no cabe duda que te resuelvan vale vale ahora quiero subir a esto de aquí ¿puedo subir aquí? que suerte he tenido al límite ah esta es la bolita que veía a lo lejos ¿y esto qué? ¿cómo funciona? no quiero que se me quemen no se prenden pues nada a ver aquí necesito eran los materiales ¿qué materiales eran? era esto coger coger depositar a ver que me sale de ahí oye me han salido bastantes ¿eh? planeador mierda no lo he leído a ver alforja planeador artilugio zonon que se eleva y permite desplazarse por el aire para volar más lejos hay que montarse justo en el centro al tener buen equilibrio ¿vale? ¿y esto qué? no ahora claro tengo que mezclar esto ahí y ahora tengo que mezclar van a ser muchos muchas habilidades pero pues es complicado espera vale otra esfera genial un cofrecito tres planeadores no salió nada de ninguno vale que rabia pues para tres planeadores he venido a ver no me la quiero pegar pensé que era una nueva muerte tengo que deciros ¿y ahora qué? ¿este cómo planeo? ya ya veo uno ahí bueno una manzanita ¿a dónde me llevas? ¿a dónde me lleva? ¿al templo? estoy cagado no sé así moverme ya qué guapo pues y ¿y cuándo vuelve? y si me muevo por aquí hago que gire como es lógico ahora vamos por aquí por aquí y me voy a estrellar ¿no? uf creo que lo he hecho bastante bien vale vale este es el famoso templo a ver sí venga no voy a agarrar más vueltas creo que voy a hacer esto y lo dejo ¿vale? por por el día de hoy pequeñas dosis va a ser va a ser esto la puerta cerrada completada ¿vale? y ahora podemos marcar en busca de celda no tengo más misiones así que busca de celda tiene que ser aquí examinar creo que esto no sea muy largo la verdad qué deslumbrante oh bella celda tampoco tienes el cuerpo físico o qué y esa postura de celda mete como su aura dentro de nosotros o qué nos va curando la mano o qué me da un sexto dedo es esto y desaparece tío no puede ser que celda siempre esté igual jejeje ¿qué me mandará a mí tocar esto? retroceso habilidad que te permite hacer retroceder el movimiento de un objeto y devolverlo a su posición original es posible interrumpir el proceso en cualquier momento el poder capaz de revertir el movimiento de un objeto el retroceso celda se ha esfumado sin dejar rastro no alcanza a comprenderlo pero quizá lo acabas de ver no sea lo que acabas de ver no sea más que un eco que refleje su ansia por ayudarte eso espero no cabe duda de que el poder que acabas de obtener posee una gran relevancia tengo que ir allá y si quiero detenerlo vale será un puzzle vale vale puedo no entiendo a ver a ver ah tengo que simplemente montarme en eso vale 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 todavía no pero ¿dónde vas loco no te caigas no te caigas que burro tío me voy a llevar ya muy mal con esto con animación esa me distraigo vale un objeto a la vez claro darle marcha atrás aquí no hay nada de emerger nada estilo vale examinamos rezamos es verdad rezar y esto que habría que hacerle estas esfinges eran las que me daban los momentos te encuentras muy débil así que dudo que puedas abrirla pero en la isla que queda por visitar un santuario que alberga un orbe prueba a sumarlo al resto de orbes luminosos que has obtenido en los santuarios y ofrecérsela todos a la diosa quizá te permita seguir avanzando muéstrame la tableta prunia tiene una función de transporte integrada vale ves los símbolos azules que muestran en el mapa puedes transportarte al instante tales puntos siempre que lo desees sírvete de esta función para el último santuario vale ok va tío va vale pues vamos para ahí y yo creo que las rocas tío ahora con las flechas estas con las flechas que tengo bomba ya lo podré abrir emitir esto me va a llevar al claro ahora como tengo las habilidades me hacen venir por aquí yo puedo coger venir aquí ascendemos tampoco te pases ¿no loco? no tío me cago en a bar ahí yo creo que tiene que haber algo así que ahí arriba no hay nada ahí nada vale vamos a poner este no me gusta no me gusta el simbolito de este para enterarme bien de las cosas tengo que deciroslo que yo soy muy torpe y por aquí ¿qué me llevo de regalo? o la hoja aunque sea anda 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 que el santuario estaba aquí está en punta instalación de las células tal si las de esas cristales vale dame cristales que si que si adelante venga venga loco que si vale hay algo aquí que pum que pam que sum que pum vale no pues vamos a hacer este y como no llegué a este antes por fuera me refiero por Atenec haber llegado ¿no? bueno igual no entré en esta cueva o algo así la dedicación de la Euroliga en los últimos tres segundos el poder de retroceder y puto no me lo creo no me lo creo ¿y ahora qué? ay 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 salto mal ahora veas pronto un poco lento ¿no? a ver aquí vale tendré que saltar desde aquí para que me dé tiempo no me lo creo 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 vale ahora joder macho se frena antes de que yo tal como que va con un poquito de delay eso y y y y y ¿Qué pasa? ¿Tendré que combinar? ¡Anda, concho de la madre! La mierda es... La mierda es que no se quede enfocando y darle cuando tú quieres. Esa es la mierda de esto. No se queda guardando, entiendo que no hay nada más de retroceder ni nada por el estilo. Vale, a este no lo iba a poder hacer, yo creo, antes de... Ah, bueno, Zelda me lo dio. Pero yo creo que si iba a entrar a este tal, me lo daba. Yo creo que sí. Me hubiese dado al entrar. La enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario. Vale. Venga, omitir. Vamos a omitirlo. Es muy bonito, pero... Orbe luminoso. No sé si estoy al lado de donde os decía... De las rocas. No me acuerdo en qué punto del mapa fue lo de las rocas, la verdad. Bueno, no me lo creo. ¿Estoy donde estuve antes? No, ¿verdad? No, no, no. No estoy donde estuve antes. ¿Puedo subir por aquí? ¿Y es el coloc que hice antes? Ya veo ahí una setita. Yo creo que es el coloc que había hecho este. No, no es el coloc que hice porque no había visto este... El seu planeador... No es para planeadores. Mira, no hay en pie. Y le doy a otro... O casi le doy a otro. Pues, que burro soy con el... Oh, tío. carne de caza pues mira, seguro que aquí arriba hay otro coloc estoy prácticamente seguro pues mira, otro coloc eso comentemos hasta luego y aquí había marcado algo vamos a coger este por ejemplo aquí había marcado algo y entiendo que no es eso lo que había marcado pude haber marcado de aquí o lo había marcado sin querer o estoy en otro punto eso tiene pinta de chulo de remo y ahí está, ¿dónde está? pues ¿qué quieres que te diga? vamos a planear aquí y si veo que no tal ahora dónde me lleva ¿allá va a dónde tengo que ir? o sea realmente con esto puedo ir mucho más lejos aquí abajo pero con esto me voy a ir lejísimos a ver a dónde me lleva uff me va a llevar al a dragón suelo ojito, ¿eh? podría ser chulo no 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 Puedo hacer la típica de... Teletransportarme. Qué guapísimo está este juego. Me teletransporta antes de pegarme el golpe. Eso está bien, eh. Es a dónde iba, básicamente. Tampoco... Va a pasar nada. Vale. Estaba justo al lado. Vale, quiero aprovechar y ver... ¿Es aquí? ¿O no es aquí? No era aquí. Vale, tengo que ir por ahí. Salta la empicada. A ver, es que... Podría haber un teletransporte. El teletransporte podría verlo también. A dónde tengo que ir, ¿no? Eran aquí las flechas que le lancé al... ¿Al dragón? No, no creo. No lancé tantas. Tiene pinta de que... Uno de esos es un Coloc. Pero ahora mismo no lo voy a... Comprobar. Vamos a coger y aprovechar las setitas. Vale, vamos a subir ya a esto. Debajo del puente tiene pinta de que hay... Bueno... Todos lo sabemos. Todos lo sabemos que debajo del puentecillo este... Hay un Coloc, pero vamos... Tiene toda la pinta, ¿eh? Templo del tiempo... A ver, con lo que me costó antes... Espero que ahora me cueste bastante menos. Espero no ser tan burro con los dedos. Hago esto... Y ya está. Que al final... Mira, llevo 45 minutos... 46 para ser exacto. Retroceder... Retroceder... Todavía no lo actives... Actívate ya... Y ahora, tú... Actívate... Vamos a rezarle aquí a la diosa... Y necesitaré resistencia, por lo que me ha dicho. Vale. Más corazones, mejor nada. Pues más corazones, es la única. Pues vale. No es lo que yo quería. Yo quería resistencia. Prefiero resistencia, la verdad. Vale. Ya tengo cuatro. No tengo para más. A ver. Y ahora... Claro, hasta que no tienes los cuatro... No te dejan pasar este punto. Ah. Vale. Que te va quitando vida. Que te va quitando vida. Estupendo y maravilloso. Para un templo de ruido. Como esperaba. Veo que al final has logrado abrir la puerta. Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura maligna. Y aún no se ha recuperado del todo. Pero sin duda, todavía hay esperanza. Los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios... Han purificado tu ser. No hemos pasado mucho tiempo juntos. Pero aún así, ha sido un honor. ¿Esto de aquí será un ojo más? ¿O simplemente es un bulto? Zelda no se equivocaba contigo. Zelda no se equivocaba contigo. Te lo ruego. Vela por ella. Me voy velando por ella. Buah. No se saben los juegos que he jugado. No he jugado todos. Porque no voy a decir que he jugado todos. Pero he jugado unos cuantos. Y para mí, mi preferido, el Ocarina of Time, yo creo. O el Majora's Mask. Todos los dos. Traigo aquí. Traigo aquí. Oye, nunca me acuerdo. Y ahora tengo que emerger. ¿Qué emerger es este? Ascender. Qué guapa está esta animación. Puedo asaltar. Lo bueno es que te deje emerger o no emerger. Pues te has confundido, tío. Camina por arriba. Arriba. Es que no te deshaces de esta arma. Porque sabes lo que es. Si no. El que la haya tirado. Buah. ¿Qué pasaba aquí? La reconstruye o algo. Le da atraso en el tiempo. No entiendo nada. 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 ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un dragón que veíamos antes. Es el mismo del Zelda Breath of the Wild que tienes que sacarle una escama lanzándole una flecha. Te dice hacia dónde tienes que ir. Pero quiero darle una vuelta a esta isla. Igual lo hago fuera de cámaras. No lo sé. A ver lo de las rocas. Que no sé si hay algo en lo de las rocas. Link. Debes buscarme. Claro. A eso estamos. Esta. Esta parece que... Que no sabe a qué estamos. Al reino de Irule. En busca de Zelda. Vale. Pues con estas maravillosas vistas. Lo vamos a ir dejando por aquí. Amiguetes. Con estas maravillosas vistas. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo que me recomendáis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo. No me faléis.